Omar, justamente le estaba consultando porque hay varias obras en su gestión que se creen importantes pero sin embargo ayer él cuando habló y dio el inicio de obras del mercado del norte dijo esta es la más importante de mi carrera, ¿por qué intendente? de la gestión en realidad Sí, bueno la verdad que todavía tengo en mi memoria aquel 6 de marzo del 2021 cuando tomé la decisión de clausurar por un riesgo de colapso, todos los profesionales distinguidos de nuestra provincia nos decían que nadie nos daba garantía de que eso podía sostenerse, realizamos un trabajo con los profesionales de la municipalidad y bueno, logramos sostenerlo, apuntalarlo y hormigonar las columnas las cuales verdaderamente estaban hechas de ladrillo nada más y bueno y con esto verdaderamente recuperar un poco la memoria urbana yo creo que es un edificio, forma parte del patrimonio histórico de nuestra provincia el cual se va a conservar y se va a realizar, se presentaron dos empresas la que ganó la licitación fue Paseo Norte es un grupo de inversores por ahí ayer me preguntaban quién era el dueño bueno, cuando hay este tipo de inversiones y esta envergadura no es una persona son grupos de inversores no sé si eran 10, 100, no sé pero bueno, nosotros tenemos todos los controles necesarios conformaron su sociedad anónima hicieron una, presentaron su garantía pagaron sus tributos bueno, todo como corresponde y la verdad Martín, como te digo ni yo mismo creía que pudiera encontrar todos los inversores para que pudieran hacer frente a esta tamaña obra, ¿no? porque son derechas de 10, 12 millones de dólares y nos hemos dado cuenta que Tucumán tiene un potencial enorme tiene un potencial enorme y que si nosotros agregamos, generamos las condiciones se puede invertir en esta provincia a pesar de la semejante carga impositiva que tiene la provincia que es una de las más grandes esta gente vino e invirtió acá porque se dio cuenta que seguramente tenía rentabilidad es un lugar por el que circulan 150.000, 200.000 personas es un es un mercado va a ser moderno con escalera mecánica con aire acondicionado un mercado con sanitarios como corresponden con la salubridad con la higiene este que corresponde y bueno por eso era un día te digo emblemático con mucha alegría este por el hecho mismo de poder poner en funcionamiento ese elefante blanco que existe en plena en plena ciudad y que bueno logramos nosotros este ponerlo en marcha será el próximo intendente quien lo termine quien este realice la inauguración correspondiente para que puedan disfrutarnos los vecinos la pandemia a nosotros nos castigó fuerte pero no nos derrotó esta es una de las formas más claras y si en la provincia se crean las condiciones necesarias si se baja esa presión fiscal esa presión impositiva seguramente que muchos inversores van a van a llegar a la provincia si esto a pesar de esta presión fiscal que vienen vienen a invertir es porque consideran y vienen Tucumán en nuestra ciudad una gran potencialidad también el de Tucumán es una ciudad que se va recuperando muy rápidamente rápidamente porque después de la pandemia porque tenemos un alto consumo interno somos muchos los vecinos que vivimos en muy pocos espacios y también son muchos los vecinos que recibimos del interior y a quienes les tenemos que prestar el servicio por este motivo te digo es importante este tipo de inversión es la más importante en los últimos 20 años de ahí se podrá discutir por ahí escucho algún tipo de discusiones pero cuando digo esto va a ser un mercado moderno me refiero al contexto actual en el que nosotros estamos viviendo cuando este mercado se creó era lo más moderno en aquella época teníamos un momento en que era una Argentina sureciente en el año 39-40 cuando nació el mercado comenzaba la segunda guerra mundial en Argentina vendíamos alimentos ingresaban muchísimo dinero a nuestro país y se podían hacer obra de esta infraestructura hoy tenemos lo que está diciendo el diario La Garceta estamos superando el 50% de pobreza entonces ¿qué es lo que queremos generar? lo que tenemos es generar una dinámica comercial que volvamos a generar riqueza lo único que genera riqueza es la actividad privada y por supuesto por ahí también escuché y leí hoy en una columna que decía no vamos a tener los IP y si si haces una inversión a fin de 12 millones de dólares y bueno cuando tenés al frente del mercado locales que cuestan entre 300.000 y 500.000 pesos y vendiendo que IP no 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 lo van a sostener esta es la realidad los locales en nuestra ciudad en el metro centro hay locales que están superando los 600.000 pesos los 700.000 pesos es una cosa que nosotros debemos de ver y también tomar una decisión ¿por qué? porque somos muchos vos pones un grato en nuestra ciudad y venden porque pasa mucha gente por nuestra ciudad pero bueno serán locales modernos los que hayan serán locales de comida rápida puede haber un restaurante puede haber una confitería en los proyectos de licitación se decía se decía que se tenía que mantener la fachada que se tenía que mantener el patrimonio la estructura esa que significa patrimonio histórico de nuestra provincia y tener el concepto propio de mercado pero de un mercado totalmente moderno y donde tenemos que buscar una ciudad que avance una ciudad pujante tenemos que verdaderamente ser la quinta ciudad de nuestro país y nos sentamos orgullosos de ser todos los municipios y las provincias vecinas tienen este espacio de comercialización ahora esta discusión de shopping y mercado hasta nosotros mismos estamos globalizados shopping es una expresión yankee es una expresión inglesa que significa centro de comercialización y un centro de comercialización para nosotros en el lenguaje castellano es el es el mercado por eso te digo la denominación que se le llamó esta sociedad es un paseo no es que se esté rebuscando una denominación sobre este tipo de cosas acá lo que verdaderamente tenemos que ser conscientes y darnos cuenta de que podemos nosotros generar proyectos de esta naturaleza en los últimos 20 años 25 años no hubo inversión privada de esta naturaleza el arquitecto el estudio que va a realizar este tipo de trabajo es un estudio de reconocimiento en toda América Latina en este momento está haciendo un trabajo en Puerto Madero él mismo lo dijo el arquitecto le dijo el trabajo de Patio Bull de Patio Olmo de Pacífico en Córdoba en Mendoza está trabajando también en Chile está trabajando en Uruguay bueno esto es lo que tenemos que darnos cuenta que por fin nos volvieron a mirar desde afuera a nuestra provincia a San Miguel de Tucumán y de esto nos tenemos que sentir orgullosos después vendrán todas las otras discusiones a las que uno escucha se remite pero es importante esta discusión lo mismo pasó con la Plaza Independencia para el gusto a uno le puede gustar a otro no le puede gustar pero hay una realidad es un centro cívico del cual se han apropiado todos los vecinos todos los sábados todos los domingos tenemos actividades que se realizan en ese centro cívico que es la Plaza Independencia y esto lo vamos a poder ver el 8 y el 9 de julio festejando nuestra independencia también las actividades que se van a desarrollar en ese lugar el dueño del hotel del permíteme decir el nombre del hotel del Garden Plaza es un nombre que está fascinado con su terraza con su vista a la Plaza Independencia esto jerarquiza la ciudad el puente que no es un puente es un paseo porque los puentes ya no se utilizan mucho en las ciudades es un paseo en donde vas a tener banco en la avenida Mate de Luna en donde vas a tener un espacio de selfie en donde vas a tener una playa mejor dicho una pantalla de leve en donde vas a tener para la accesibilidad un ascensor bueno son cosas que van a ir jerarquizando nuestra ciudad pronto vamos a poner en funcionamiento también el centro gastronómico del provincial hemos recuperado una casa como es la Casa Azúcar hemos recuperado también hicimos museo de Mercedes Sosa la semi peatonalización que primeramente fue muy discutida muy discutida pero hoy resulta que con la semi peatonalización estamos desalentando el ingreso de los vehículos y alentando a los peatones y estamos generando la posibilidad de que los comerciantes vendan más ¿por qué? porque se traslada más gente porque las veredas son más anchas bueno eso nos dejó la pandemia esto no es porque sí porque yo quiero hacer semi peatonales porque quiero jerarquizar la ciudad porque me gusta el puente no todo esto forma parte de un plan de una estrategia de trabajo para salir de esta crisis que verdaderamente tenemos ¿no? Sí Martín muchas gracias Germán buen día para administrar un poco también la ansiedad sobre el inicio de la obra en el día de ayer ¿cuándo se calcula se calcula esto también depende del ritmo de la economía se calcula que estaría presentada en valor esta recuperación de lo que va a ser el paseo del norte ¿cuándo más o menos se estima que estaría presentada la primera etapa? Y la primera etapa hay un compromiso que en un año y después todo lo otro por supuesto será en 36 meses nos dicen se establece el pliego pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una actividad económica medianamente sostenible una crisis económica medianamente sostenible como la que venimos atravesando y no verdaderamente una explosión porque esto por supuesto generaría demora además la presentación que ellos hicieron en los pliegos donde decían que iban a invertir cerca de 1300 millones de pesos hace 3 meses bueno esos 1300 millones de pesos no son hoy 1300 millones con la inflación que nosotros tenemos esto tiene que ver muchísimo con la situación económica también del país pero sí que hemos dado salto importante y tenemos que levantar la vara tiene que ser una ciudad totalmente progresista tiene que ser una ciudad que sea el orgullo que volvamos a ser el eje de nuestro norte argentino y eso es lo que buscamos y si con tanta presión fiscal con tanta presión impositiva que tiene esta provincia logramos que vinieran estos inversores imagínate Omar si le generamos otras condiciones en donde se baja la presión impositiva en donde le podemos poner otras condiciones para que ellos puedan invertir seguramente vendrán en los últimos 20 25 años esta es la inversión más grande que se va a realizar privada en nuestra provincia también está el otro tema cuando hablamos de cómo nos preparamos por ejemplo en forma circunstancial pero histórica la del 8 y 9 de julio ver qué vamos a mostrar porque hay otra situación también que se plantea y no se la puede desconocer que es el estado de las calles pero a la par de ellos esta mañana Martín mostraba la pérdida de agua ahí tremenda millones desde ayer que está la pérdida esta en la zona sur y que está afectando nuevamente ocurrió en la calle 25 de mayo entre San Martín y Mendoza que en la semipiatoral la tuvieron que romper para que puedan solucionar un problema de la SAD y es el estado de las calles en San Miguel de Tucumán especialmente cuando si hay algún programa de recuperación de las calles el estado de impotencia que nos genera vos mencionaste la pérdida recién en Quisóstomo Álvarez pero también no te olvides que creo que a principios de semana estuviste hablando de la pérdida también de agua potable en calle Alberti y la Madrid al frente del hospital Padilla o sea se le está reventando por todas partes a la SAT la SAT su capacidad operativa no es la la apta no es la verdaderamente para poder solucionar este sus problemas que son grandísimos y esto nos genera por supuesto el deterioro del pavimento nosotros tenemos preparado un plan de repavimentación de aproximadamente 200 cuadras no lo quisimos hacer antes del nuevo de julio para no generar estos problemas pero también tenemos que tener todas las calles secas para que podamos realizar este plan de repavimentación Martín era gráfico y lo decía desde Quisóstomo Álvarez hacia el sur hacia la avenida Roca todas las calles están mojadas todos los cordones coneta corre agua producto del agua que en este momento se está virtiendo en Quisóstomo Álvarez bueno todo esto genera impotencia te genera porque vos arreglas esta va a ser la tercera vez que vamos a tener un plan de repavimentación son 200 cuadras que vamos a tener en nuestra ciudad vamos a repavimentar vamos a iniciarlo por el norte porque es el lugar en donde está un poco más seca nuestra ciudad pero el sur desde Quisóstomo Álvarez hasta avenida Roca y no te digo más al sur todavía cómo corre cómo corre el agua bueno esto estamos trabajando en coordinación con la SART exigiéndole verdaderamente a su gerente general esto lo hace el secretario de obras públicas de que ponga en condiciones para que nosotros podamos realizar la repavimentación tenemos todas las cuadras señaladas sabemos cuáles son los lugares donde necesitan una repavimentación donde se necesita un bacheo donde se necesita el hormigón bueno estamos esperando también que ellos puedan solucionar su problema y que también terminen su trabajo como corresponde por ejemplo sobre calle Entre Ríos entre Ríos sacaron los adoquines y pusieron hormigón no tienen que sacar los adoquines y volver a poner los adoquines empresas que no realicen este tipo de trabajo no se les va a otorgar más permiso eso ya se lo dije al secretario de obras públicas estas son las cosas que nosotros estamos preocupados en la generación de trabajo con el mercado del norte con este que ahora se va a llamar paseo norte una generación de aproximadamente 600 puestos de trabajo lo que tienen dos ingenios entre puestos directos y trabajo indirecto esto es lo que tenemos que generar este es el contexto actual en el que nosotros vivimos estamos viviendo en un país totalmente empobrecido con el 50% somos los últimos en todos los índices los índices educativos los índices de desocupación hoy lo dice el mismo diario La Gaceta todos los índices de pobreza somos siempre nosotros los últimos en Tucumán y en qué estamos pensando Omar mira ayer me desayuné tuve una bronca y después a la noche volví a ver la noticia Omar nosotros el día lunes vamos a recibirlo en nuestra provincia a Amado Boudou Omar Amado Boudou va a venir a nuestra provincia un hombre procesado un ladrón un condenado espero que el gobernador de la provincia Jaldo no lo declare ciudadano ilustre espero que no lo no lo espere junto a todos sus gabinetes los tucumanos no nos merecemos este tipo de cosas que nos venga a visitar qué puede venir a explicarnos qué puede venir a enseñarnos qué experiencia puede venir a mostrarnos yo les digo a los tafiseños que se cozan los bolsillos cuando llegue este hombre no Omar este tipo de cosas qué valores puede transmitirnos este hombre qué valores y en eso estamos los tucumanos estamos trayendo a un hombre que es la vergüenza mundial fue vicepresidente de la nación junto a un ex miembro de la corte suprema que tuvo departamentos alquilados para prostíbulos esos son los valores que tenemos los tucumanos no y lo estamos haciendo en víspera del 8 y el 9 de julio escúchame bastante sangre derramaron todos nuestros patriotas bastante sangre derramaron toda esa gente para que nosotros podamos tener libertad la verdad que hoy no podemos darnos el lujo de que venga este delincuente este delincuente que venga a nuestra provincia es la vergüenza más grande es la vergüenza más grande no podía creer cuando leía la noticia que el gobierno traía este tipo de gente a nuestra provincia la verdad que para mí es vergüenza ajena bajo ningún tipo de motivo es un hombre condenado un hombre que es un ladrón literalmente se quería quedar con la fábrica de hacer billetes de nuestro país o más no se quería no es que robó un paquete de dinero se quería quedar con la fábrica de hacer billetes este tipo de cosas son las que las que nos tenemos que cambiar y buscar valores para nuestros jóvenes para nuestra juventud mis hijos ayer en la cena anoche me decían ¿cómo va a venir a ese señor? ¿qué tenemos que escuchar de él? ¿qué experiencia nos va a trasladar él? y el 27 el lunes próximo está llegando ojalá Jaldo no lo reciba ojalá Jaldo no lo declare ciudadano ilustre deben que tienen que dedicarse a otro tipo de cosas a recuperar los valores en nuestra provincia a generar trabajo a generar que vengan inversiones a este tipo de cosas para salir de esta crisis fuerte por la que estamos atravesando Intendente de la Capital Germán Alfaro gracias por este